El 2018 fue la ruptura de un proyecto de nación fracasado. El PAN no nace para oponerse al PRI, el PAN nace para generar ciudadanía. El ataque a Andrés también es una revuelta contra el nuevo ciclo, contra las nuevas formas políticas. Estos son la mafia, el poder. Estos soy yo, el hombre puro, el hombre de ideas. Nosotros estamos empujando hacia un estado progresista. Ni ellos son nuestros patrones. Que es una amalgama, otra vez, que no es a favor de algo. Pues representan el núcleo de una visión. Por buscar la mejor solución para el país. Muchas de estas estructuras se mantienen. Si no hubiera ganado a Andrés Manuel, habría habido explosión social. Gracias por ver el video.